Oficiales junior, tanqueros, quimiqueros, panameños, con US visa, embarcar 620. Como sabéis, India es uno de los países que ha decidido que el sector marítimo es estratégico, ya hace unos 20 años. Esto quiere decir que las escuelas de oficiales en la India tienen el mejor sistema estímulo, no lo sé. Ya lo dirá la historia de formación de oficiales donde un subalterno puede hacer a capitán, jefe de máquinas. Pues ellos tienen un sistema mediante el cual los junior officers que ya han hecho sus prácticas de cadetes, luego acceden a ser junior oficiales en tanqueros y quimiqueros a 1500 dólares. Ahora mismo tenemos la oportunidad, puesto que, aunque su oferta de junior officers, tanqueros y quimiqueros son enormes, porque su gobierno es el único en este planeta que ha decidido estratégico el sector marítimo, y están con una oferta impresionante de juniors con inglés, obviamente, ¿cuál es la desventaja que tiene? El tiempo del visado americano de 2-3 meses. Con lo cual, tenemos una vía de entrada, oficiales, panameños, peruanos, puesto que a 1500 dólares, si habéis hecho las prácticas y queréis entrar en el mundo de los tankers, quimiqueros, quimiqueros estamos hablando de más de 35.000 toneladas, tankers de más de 60.000 toneladas, buques donde podéis formaros en vuestra carrera profesional y tenéis un focus hacia tanqueros, ya que estando en Panamá, en Perú, estamos situados estratégicamente para poder hacer relevos a largo plazo y la economía, obviamente, va a crecer muchísimo más que otras. Así que, aplicar urgentemente, puesto que por este asunto del visa de 2-3 meses, están necesitando oficiales juniors a 1500 dólares, recién haber acabado las prácticas de tanqueros y quimiqueros aplicar ya. Muchas gracias, un saludo, adiós, y es crítico que el día de mañana podamos crecer en este sector, con este gestor de buques de 40 barcos, pero creciendo cada vez más. Saludos, adiós.